87 años. ¿Qué voy a hacer? Lo que siento es que no puedo ver nada. No tengo nada. Y a usted le parece así como soy, no puedo ir a ningún lado. Tengo que estar acá muerta en mi casa. Gracias que tengo dos hijos y dos nueras divinas que me vienen a hacer compañía, pero... Eso no es todo. Cuando yo me atraso, ellos me mandan que me cortan la luz. ¿Y cuando no tiene luz? Y cuando no tengo luz no aparece. Incluso se han atrasado también en traer las boletas, todo. Es un desastre lo que está haciendo Adela.